Este es el tutorial de uso de la aplicación BandLab, la aplicación que vamos a utilizar en nuestro Storytelling. Aquí tenemos la aplicación que se abre con los últimos archivos, esto, librería. Lo que vamos a hacer es darle a más y aquí Start Project, Comenzar Proyecto. Esta aplicación, que la vamos a poner en sentido horizontal, nos sirve para hacer mezclas de audio de archivos de nuestras grabaciones con músicas preexistentes o nuevas músicas que nosotros grabemos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a iniciar una grabación, aquí en el círculo rojo. Vamos, vamos, perezoso, está sonando el despertador, levántate, dormilón, amanece un nuevo día, un día cargado de promesas, un día luminoso donde todo puede ocurrir. Bien, minimizamos la grabación y veis que aquí lo tenemos. Nosotros podemos seleccionar, podemos moverlo a lo largo de los compases del tiempo. Podríamos también, si hubiéramos hecho algo incorrecto, podemos cortar la longitud de nuestro archivo. Os dais cuenta que si yo, para eso es mejor utilizar dos dedos y apoya el pulgar y con el dedo índice se corta o se hace más larga. También, si seleccionamos el archivo, si lo pulsamos de manera prolongada, debería salir un menú que nos dice copiar. Bueno, ahí. Copiar, cortar, hacer en bucle, suprimir, etc. Podemos hacer otra grabación nueva, entonces para eso vamos a desplazar el cursor para no escuchar la grabación que ya tenemos. Todo esto siempre es mejor hacerlo con auriculares. Que no estás solo, así que cierra los ojos, chico mega. Refúgiate en el sueño, pobre niño herido, porque allí los lobos no podrán atraparte. Aquí tenemos las dos pistas. Que si queremos que estén en las dos grabaciones, que si queremos que estén en la misma pista, seleccionamos y las podemos poner juntas. Si vamos en la esquina inferior izquierda, tenemos un mezclador. ¿Veis? Aquí nos dice la cantidad de volumen que tiene cada pista que podemos ajustar. Lo que vamos a hacer en este caso es eliminar el track 2, remove. Uff, porque eso lo tenemos, así lo tenemos todo en una. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar estas grabaciones con una música preexistente. Vamos a decirle nuevo y importar audio. Aquí, por ejemplo, os vamos a seleccionar del drive. También se pueden seleccionar archivos de nuestro dispositivo. Todos tenéis una carpeta de música o de canciones en la que tenéis vuestras músicas preferidas. ¿Veis? En este caso lo que vemos es que la música es mucho más larga que nuestro audio. Esto, como ya os decía, seleccionando podemos ir reduciendo el tamaño de la pista hasta que tengamos la longitud que nos interesa. Vamos a probar cómo suena. Vamos, vamos, perezo. Está sumando el despertador. Quizá nos gustaría que suena así ya un poquito de música antes que nuestras grabaciones. Entonces, vamos a desplazarlas. Vamos a ver ahora. Vamos, vamos, perezo. Está sumando el despertador. La situación ahora es correcta. Lo que pasa es que suena mucho más la música que una grabación de audio. Y esto es habitual. Siempre tendremos que corregir esta cuestión. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar mucho la música. A ver si ahora se entiende mejor el audio. Vamos, vamos, perezo. Está sumando el despertador. Bastante mejor. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta versión. Y vamos a exportar, vamos a publicar nuestra mezcla. Entonces, aquí tenemos la flecha en la nube. Y le vamos a decir publicar. Para publicar tendréis que estar registrados en... Tendréis que tener cuenta en BandLab. Vamos a poner un título. Mezcla con Fade. Y le vamos a decir Publish. ¿Qué ventaja nos tiene la publicación? Que luego nosotros podremos exportar nuestro archivo de audio y descargarlo en cualquier dispositivo o subirlo al Drive. O conectarlo con otras aplicaciones. Aquí está. Mezcla con Fade. Y si vemos los detalles, eso es. Podemos decir compartir, aquí, exportar audio. Lo que haremos será, o bien, subirlo a SoundCloud, que es la aplicación de archivos de audio, como YouTube, pero para audios, para canciones. Y, o si no, pues lo subiremos a una de nuestras carpetas de Drive. En este caso, a Canciones. Y se está subiendo. Muy bien, hasta aquí nuestro tutorial. ¡Gracias!